Esto se sabe de Thomas Matthew Crookes, presunto autor de los disparos en el mítin de Trump. El FBI identificó a Thomas Matthew Crookes, de 20 años y residente en Bethel Park, Pensilvania, como el sospechoso del intento de asesinato del sábado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en un mítin de campaña. El sospechoso fue abatido a tiros por el servicio secreto segundos después de que supuestamente disparara hacia un escenario donde Trump estaba hablando en Butler, Pensilvania. El FBI dijo que estaba trabajando para determinar el motivo del ataque, en el que murió un asistente al mítin y otros dos espectadores resultaron heridos de gravedad. Trump recibió un disparo en una oreja. La policía halló materiales para fabricar bombas en el vehículo y vivienda del sospechoso, según fuentes de app. Los registros estatales de votantes muestran que Crookes estaba registrado como republicano. Las elecciones del 5 de noviembre habrían sido la primera vez que Crookes habría podido votar en unas presidenciales. Crookes vivía a una hora de distancia del lugar del tiroteo, en Butler. La Administración Federal de Aviación dijo el domingo que cerró el espacio aéreo sobre Betel Park por razones especiales de seguridad. Cuando Crookes tenía 17 años hizo una donación de 15 dólares a ActBlue, un comité de acción política que recauda dinero para políticos de izquierda y demócratas, según una presentación de 2021 ante la Comisión Federal Electoral. La donación estaba destinada al Progressive Turnout Project, un grupo nacional que anima a los demócratas a votar. Los grupos no respondieron inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. El padre de Crookes, Matthew Crookes, de 53 años, dijo a CNN que estaba tratando de averiguar lo que sucedió y que esperaría hasta hablar con las fuerzas del orden antes de referirse a su hijo. Thomas Crookes se graduó en 2022 en el Instituto Betel Park, según el Pittsburgh Tribune Review. Recibió un premio estrella de 500 dólares de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias, según el periódico. Un vídeo de la ceremonia de graduación de 2022 citado por el New York Times muestra a Crookes recibiendo su diploma de secundaria entre algunos aplausos. Imágenes de esa ceremonia publicadas en Internet muestran a Crookes con gafas, vestido con un traje de graduación negro y posando con una autoridad del colegio. Reuters no pudo verificar de inmediato la autenticidad del vídeo. Las fuerzas de seguridad dijeron el sábado que Crookes no llevó ninguna identificación al lugar del tiroteo y tuvo que ser identificado utilizando otros métodos. Ahora mismo estamos mirando fotografías y estamos intentando analizar su ADN y obtener una confirmación biométrica, dijo Kevin Rogec, agente especial del FBI al mando, durante una rueda de prensa. USA Today informó que docenas de vehículos de las fuerzas del orden estaban estacionados ante una residencia que figura en la dirección del registro de votantes de Crookes. Agentes de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos se encontraban en el lugar y un escuadrón antibombas estaba en la residencia, agregó. El perímetro de la residencia del sospechoso estaba vigilado, y un vehículo de la policía del condado de Allegheny estaba aparcado fuera. Es una locura que alguien haga esto, dijo Dan Maloney, un vecino de la zona de 30 años, según Estados Unidos Today. Reuters no pudo identificar de inmediato cuentas de redes sociales u otras publicaciones en línea de Crookes. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, no respondió inmediatamente a las preguntas sobre si las plataformas habían eliminado alguna cuenta relacionada con el sospechoso. Un reporte con información de Voz de América, en alianza con el reportero Honduras. ¡Gracias!